¿Cómo es el teorema del seno? ¿Cómo es el teorema del seno? A ver, si yo tengo un triángulo que no es recto tengo que esto mide este es el ángulo A, esto es A esto es B, esto es B esto es C y esto es el lado C yo puedo decir que A partido seno de A perdón igual a B partido seno de B igual a C partido seno de C ¿vale? ¡Dostería! Esto no tiene nada, a ver uno que haya que aplicar el teorema del seno claro, esto vale cuando te dan dos lados de un ángulo y quieres calcular el otro ángulo es como una regla de 3, inversa a ver si hay algo bonito por aquí Houston pero yo creo un problema de esto es uno, no hay ninguno mira, a ver ¿dónde vas? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿qué te queda? ¿eh? ¿tienes una lista de las figuras retóricas? mañana te la traes que las vamos a mirar nos vamos a morir un rato aquí el problema del teorema del cocelo no, de la altura de la tangente pero aquí yo ninguno del seno nos vemos aquí el teorema del seno, aquí está pero yo quiero un problemita o algo y ya que gente más aburría que ejercicio más no me gusta pero uno que sea bonito de hacer bueno no, no, ahora hacemos los del examen y ya está me voy a inventar esto 20 12 y me dan este ángulo por ejemplo 60 me dan este que mide 40 ¿puedo calcular la comida de los demás o no? ¿cómo? 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 por el 0 por el 0 entre 60 igual a igual a 40 ¿cómo? ¿cómo? 40 20 partidos seno de A depende espera, espera que mira perdón 20 20 partidos entre seno de A es que voy a escribir el T con 20 partidos entre seno de A 10 partidos seno de A algo así ya despegaste no porque es la altura de la segunda 8,9 me da teorema del coseno coseno me mola más y por eso me ha elevado el cuadrado igual ¡Aaah! ¡Aaah! el tema del coseno era como Pitágora pero era así, ¿no? por el coseno de A ah, de A verdad no, no, no entonces aquí es BC ahora sí sabes todo lo que están aquí le resta vamos a hacer los problemas de examen a ver que cae vamos, en este sería teniendo dos lados y un ángulo por ejemplo tiene este ángulo que mide 30 grados y tiene estos dos lados pero no puede ser lo opuesto tienen que ser los otros dos por ejemplo 200 y 300 entonces sería esto al cuadrado igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado menos dos por esto por esto por el coseno del ángulo que forma la mañana si Dios quiere vamos a hacer los examen a ver cómo salen ¿vale? da 161,5 más o menos puede ser vamos a hacer más o menos más o menos que la mañana que la mañana